... Alicante se suma a la lucha contra la violencia machista. Esta mañana se ha colgado una pancarta desde el balcón del ayuntamiento... ...para reivindicar la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y también en la subdelegación del Gobierno ha habido un acto contra la violencia machista. Las denuncias por violencia de género en la provincia de Alicante han aumentado en un año un 14%. Y los delitos relacionados con esta violencia machista han aumentado un 24% en los últimos 12 meses. Un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género... ...alerta de que se encuentra totalmente instaurada entre adolescentes. En la Comunidad Valenciana somos la segunda comunidad autónoma con más víctimas... ...con orden de protección o medidas cautelares con 118 casos. Las compras durante la semana de rebajas anticipadas del Black Friday... ...se está convirtiendo en una tradición en la Comunidad Valenciana. Durante estos días el gasto medio oscila entre los 50 y los 150 euros por persona. Un estudio desvela que el precio del 73% de los productos vendidos online... ...se incrementa antes del Black Friday. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado esta mañana la Ordenanza de Convivencia Cívica... ...que persigue entre otros muchos objetivos eliminar de las calles de Alicante la mendicidad... ...y perseguir prácticas de prostitución y comportamientos incívicos... ...que deterioran la imagen de Alicante como ciudad turística. La ordenanza ha salido adelante con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. PSOE, Unidas, Podemos y Compromís han votado en contra de esta ordenanza... ...acusando al equipo de gobierno de ir en contra de las personas más desfavorecidas... ...y criminalizar la pobreza. El Belén gigante ya luce la explanada de Alicante. La inauguración de esta sagrada familia será este viernes... ...el día en el que se pondrá en marcha la música y la iluminación alrededor de este Belén monumental. La Casa de San Nicolás se instala este año en la Plaza Séneca... ...y será inaugurada el jueves 2 de diciembre. Para acceder a ella será necesario solicitar cita previa. Las denuncias por violencia de género en la provincia de Alicante han aumentado en un año un 14%... ...y los delitos relacionados con la violencia machista un 24%. Según el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género... ...entre abril y junio de este año se han registrado 5.589 víctimas... ...3.450 de ellas españolas y 2.139 de otras nacionalidades. Estas cifras suponen mil casos más que en el mismo periodo del pasado 2020. Además desde la organización Save the Children alertan de que uno de cada seis casos... ...de niñas víctimas de violencia de género tiene lugar en la Comunidad Valenciana. Es la segunda autonomía con más casos con orden de protección... ...o medidas cautelares solamente por detrás de Andalucía. En los últimos años la violencia de género entre jóvenes y adolescentes se ha disparado. Algunos expertos apuntan a los contenidos del ocio y la cultura que consumen los jóvenes... ...como inductores de esta posibilidad del incremento de la violencia de género... ...como canciones, películas o algunos otros contenidos culturales y de ocio... ...que hacen que haya aumentado ese concepto machista entre los jóvenes y adolescentes. Este informe destaca que la violencia de género se encuentra totalmente instaurada entre adolescentes. Según alertan muchos profesores y personal docente que trata con los adolescentes a diario... ...han normalizado la visualización del porno e imágenes donde se somete a sumisión a las mujeres. El otro día hablando con un profesor de bachilleros, vamos, de los niños de 14, 15 y 16 años... ...comentaba que prácticamente el 100% ve porno. Que a esa edad, pues bueno, no sé si es bueno o malo, eso tendrán que decirlo los psicólogos. Pero que el porno que ven habitualmente es con cierta violencia. O sea, con la sumisión de la mujer. Entonces, claro, ellos entienden que eso es lo normal. Entonces habría que explicarles que no. No, que el porno o las relaciones sexuales no son eso, son otra cosa totalmente diferente. Y en eso pues también el tema de las canciones, que hay algunas canciones que... ...ahora que estamos con el tema de la igualdad, de tal, de no sé qué, es que no sé cómo se permiten. Desde 2011 casi 6.000 niñas y adolescentes han sido víctimas de este tipo de violencia de género. Más de 1.000 de ellas en la Comunidad Valenciana. Somos la segunda comunidad autónoma con más víctimas con orden de protección o medidas cautelares. Con 118 casos. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Se han organizado diversos actos en la provincia de Alicante para reivindicar un mundo sin violencia machista. El alcalde Luis Barcala, la edil de Igualdad, María Conejero y los portavoces municipales... ...han desplegado desde el balcón del Ayuntamiento una pancarta conmemorativa del 25N. Y en la subdelegación del Gobierno se ha organizado una concentración con música y pancartas... ...para lanzar un mensaje alto y claro. Ellas no se mueren, las matan. Digamos que el día 25 se convierte en el estandarte contra el machismo, contra el machismo criminal... ...pero como han dicho y hemos repetido, la lucha contra la violencia de género son los 365 días del año... ...y eso es lo que hacemos desde esta subdelegación del Gobierno. Poner voz en toda la provincia a las mujeres que no la tienen. En este día el movimiento feminista sale a la calle una vez más para reclamar el fin de todas las violencias... ...contra las mujeres y los menores. Y por eso también desde el Consejo de la Juventud de Alicante pedimos que se abandone este discurso... ...adulcentrista y criminalizador de la juventud, ya que somos nosotras quienes estamos ayudando muchísimo... ...a combatir estas actitudes patriarcales y estos problemas sociales que al final afectan a más de la mitad de la población. Hasta la fecha 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 24 menores se han quedado huérfanos. Por eso las instituciones señalan la importancia de denunciar los maltratos. El 016 es el teléfono gratuito de atención a las víctimas. Antonella, Amal, Laura, Conchi, Jordina, Paula, Maricruz, Jordina, Pilar María, Soledad, Guarda, Betty, Lucía, María Teresa, Katia, Carolina, Nicoleta, Alá, Caterina, Mary, Rocío, Alicia, Consuelo, África, Hasna, Johanna, Andrea, María Ángeles, Pamela, Oksana, Carmen, María Pilar, Zuita, Mónica, Érica, María Isabel, basta ya. Buenas tardes y gracias por acudir un año más a la triste conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Gracias por caminar de la mano de esta marcha solidaria y participar en el homenaje a las víctimas de la violencia machista. El Campello ha alzado la voz esta tarde de jueves 25 de noviembre contra la violencia machista, rindiendo un homenaje a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, a sus familiares y amigos y a las que lo sufren cada día. Hagamos que el final de la violencia machista sea la noticia del día. Todos los esfuerzos e inversiones que sean necesarios para que las mujeres dejen de morir, dejen de sufrir, para que sus familiares y amigos no tengan nunca más que preguntarse por qué. Por la mañana en la sesión plenaria ordinaria, el Ayuntamiento del Campello se ha adherido a la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias contra la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres y en Pro de la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Por la tarde, cientos de mujeres se congregaban en la Plaza de San Cristóbal de Sales, donde la Concejalía de Mujer e Igualdad ha plantado una jacaranda con brotes de flores violetas que ha enraizado con fuerza, como símbolo del compromiso del Campello, en la lucha contra la violencia machista. El 26 de noviembre se celebra el conocido Viernes Negro, un día que ya se ha convertido en todo un fenómeno entre los consumidores. Consumir de forma responsable y racional, teniendo en cuenta las páginas web a las que accedemos y además conociendo que tenemos los mismos derechos, tanto si compramos de forma física como si lo hacemos de forma online. Son algunas de las recomendaciones de los expertos para los consumidores en esta época de rebajas. Durante estos días el gasto medio oscilará entre los 50 y 150 euros, pero ¿los ciudadanos de Alicante se fían de las rebajas? Antes, por supuesto, ya sabíamos los precios y puede ser que sí, a veces es interesante, pero hay que llevar cuidadito. ¿Usted cree que de verdad hacen el descuento de su unidad? Pues mira, yo no lo sé, porque yo ayer estaba viendo la tele y la tele dice que las tiendas cargan antes de esto más el precio para poder hacer ahora los descuentos, pero no lo sé. Subir los precios de manera paulatina durante las semanas previas al Black Friday para dar la sensación de que estos han sido rebajados de manera drástica. Es una de las reveladoras conclusiones extraídas de un estudio realizado por Azbox, una app desarrollada en Alicante. Todo el mundo, si puede, nos la quiere pegar, aumentando los precios mucho antes de las rebajas y luego insinuar que nos hacen unas grandes rebajas cuando realmente nos cobran algo más caro que antes de las rebajas anunciadas. Señalan también que comprar en los comercios locales siempre es una buena idea. El comercio local tiene la ventaja de que acudes con mucha frecuencia y conoces perfectamente y te conocen a ti, al empresario. Por lo tanto, esto genera una confianza y si en caso hubiese alguna duda, les puedes decir oye, mira, ¿qué ha pasado aquí? Entonces seguro que te lo resuelve. Cosa que online cada vez resulta más difícil. Y si tienen alguna duda o reclamación, pueden dirigirse a la oficina de la Unión de Consumidores en Alicante. Alicante se suma a la lucha contra la violencia machista. Esta mañana se ha colgado una pancarta desde el balcón del Ayuntamiento para reivindicar la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y también en la subdelegación del Gobierno ha habido un acto contra la violencia machista. Las denuncias por violencia de género en la provincia de Alicante han aumentado en un año un 14%. Y los delitos relacionados con esta violencia machista han aumentado un 24% en los últimos 12 meses. Un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género alerta de que se encuentra totalmente instaurada entre adolescentes. En la Comunidad Valenciana somos la segunda comunidad autónoma con más víctimas con orden de protección o medidas cautelares con 118 casos. Las compras durante la semana de rebajas anticipadas del Black Friday se está convirtiendo en una tradición en la Comunidad Valenciana. Durante estos días el gasto medio oscila entre los 50 y los 150 euros por persona. Un estudio desvela que el precio del 73% de los productos vendidos online se incrementa antes del Black Friday. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado esta mañana la Ordenanza de Convivencia Cívica que persigue entre otros muchos objetivos eliminar de las calles de Alicante la mendicidad y perseguir prácticas de prostitución y comportamientos incívicos que deterioran la imagen de Alicante como ciudad turística. La ordenanza ha salido adelante con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. PSOE, Unidas Podemos y Compromís han votado en contra de esta ordenanza, acusando al equipo de gobierno de ir en contra de las personas más desfavorecidas y criminalizar la pobreza. El Belén gigante ya luce en la explanada de Alicante. La inauguración de esta sagrada familia será este viernes, el día en el que se pondrá en marcha la música y la iluminación alrededor de este Belén monumental. La Casa de San Nicolás se instala este año en la Plaza Séneca y será inaugurada el jueves 2 de diciembre. Para acceder a ella será necesario solicitar cita previa. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado esta mañana la Ordenanza de Convivencia Cívica que persigue, entre otros muchos objetivos, eliminar de las calles la mendicidad y perseguir prácticas de prostitución y comportamientos incívicos que deterioran la imagen de Alicante como ciudad turística. Miren, la gente está harta de soportar conductas incívicas. La gente está harta de que haya gente que puede hacer lo que le dé la gana y no pasa nada. Harta de no poder disfrutar tranquilamente de su ciudad, porque hay otros que lo impiden con actitudes violentas, coactivas o abusivas. También está harta de que no se reaccione ante situaciones injustas hacia personas vulnerables y que no se actúe con contundencia frente a las mafias que explotan a personas para mendigar o prostituirse. El equipo de gobierno ha tardado más de un año en llevarla a pleno. Para garantizarse su aprobación han tenido que negociar primero dentro del propio gobierno municipal, formado por Partido Popular y Ciudadanos, y después con Vox, que ha respaldado esta ordenanza para aportar la mayoría necesaria para su tramitación. El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha defendido esta mañana esta moción, asegurando que es una ordenanza equilibrada. Mire, lo que pretende usted es que retiremos la ordenanza bajo el eufemismo de que vamos contra los mendigos y prostitutas de esta ciudad. Mire, los únicos que verdaderamente hemos trabajado por estas personas somos nosotros, quienes hemos puesto en marcha programas y acciones encaminadas a ayudarles, ya que ustedes, una vez derogada la ordenanza, los abandonaron y los dejaron en manos de las mafias que actualmente se mueven por la ciudad. No vamos a mirar para otro lado. Lucharemos para garantizar una convivencia cívica en Alicante y los derechos de los ciudadanos, y lo haremos con una herramienta que dé protección social a las personas necesitadas, como es el plan de inclusión social, que ustedes nunca abordaron. Usted lo ha dicho, señora Cano, desde el 2016 no hicieron nada. Y a la policía local para poder solucionar los problemas de nuestros vecinos y acabar con las mafias organizadas. Mire, el plan de inclusión social, que estoy seguro es que ni se han leído ni lo conocían, seguramente. Es el instrumento de partida sobre el que estamos actuando para disminuir los riesgos de exclusión social de los vecinos y vecinas de la ciudad y reducir el número de personas en situación de vulnerabilidad. Se configura como la principal herramienta de actuación del equipo de Gobierno para promover la cohesión social de la ciudadanía, garantiza dar una atención global y protege a las personas en riesgo de exclusión social y un acceso, además, a los recursos en igualdad de condiciones. Me gustaría que nos explicaran cuáles son sus propuestas, proyectos o programas. Aquí lo único que han hecho es criticar. Partido Socialista, Unidas, Podemos y Compromís han votado en contra de esta ordenanza, acusando al equipo de Gobierno de ir contra las personas más desfavorecidas y criminalizar la pobreza. Señor Bárcala, ¿no basta con abandonar a los que viven en los márgenes de la sociedad? No. El señor Bárcala necesita darles la puntilla y sacarles hasta el último euro. ¿Que no tienes para comer? Pues paga 500 euros de multa por vender pañuelos en un semáforo. ¿Que no tienes donde dormir? Pues paga una multa de 750 euros por colocarte unos cartones debajo de un puente. ¿Que tienes que pagar la deuda con los tratantes que te explotan vendiéndote a 20 hombres diariamente? Pues paga una multa de 1.500 euros. Pasamos de la indiferencia ante la violencia que sufren cientos de mujeres en Alicante a imponerles más sufrimiento y a obligarlas a hacer 30 servicios para las arcas municipales. Que se comprometen, y lo hacen hoy públicamente, a no votar a favor de la aprobación final de la ordenanza si no están replegadas las hermenes sociales que hacen más digeribles esta ordenanza. Les demanemos que no asumisquen una nueva derrota davant del discurso excluente de la otra dreta. La verdad es que si aconseguen la nuestra confianza en Ciudadanos es prácticamente nula, pero a nosotros han perdut casi toda credibilidad. Son unas marionetes en más del PP, de Barcala y de Mazón, o lo que es el mateix, en más de Vox. La exclusión de colectivos y organizaciones es deliberada y, además, no es un olvido, porque el objetivo no es ayudar ni cooperar, es esconder, esconder la pobreza y esconder la prostitución. Y ese afán de meter lo que no les gusta debajo de la alfombra supondrá el desplazamiento de las mujeres prostituidas a lugares menos visibles, pero más inseguros, como pisos, como burdeles, como salas de masajes, las pérdidas de sus redes de protección, la imposibilidad para el pago de las sanciones, la impunidad por invisibilidad de la violencia que soportan estas mujeres. Y esa impunidad es consecuencia del nulo interés que tienen por atajar los casos de desigualdad. Votos a favor, 15. Votos en contra, 13. La ordenanza queda aprobada inicialmente. A partir de hoy se abre un plazo de 30 días de exposición pública y alegaciones y después de subsanar aquellas que se recojan, se iniciará la tramitación definitiva para su puesta en marcha. El equipo de gobierno quiere que esta imagen de la ciudad mejore y se persiga a las mafias y las extorsiones que sufren algunos vecinos en algunos lugares de la ciudad. El 26 de noviembre se inaugura este Belén Monumental que cuenta con más de 18 metros de altura y que este año ha cambiado de ubicación ya que el año pasado se encontraba situado en la plaza del Ayuntamiento y este año lo encontraremos aquí en el Paseo de la Explanada. Y aunque todavía lo siguen montando, este Belén contará con sonido e iluminación y se podrá visitar hasta este 6 de enero. El Belén Monumental Sagrada Familia, obra del artista José Manuel García Apachi, es el más alto del mundo gracias a los 18,10 metros que mide la imagen de San José hasta el callado que lleva en la mano. La Virgen alcanza los 10,58 metros y el Niño Jesús, inclinado en la cuna, 3,25. El año pasado fue toda una atracción turística para los municipios de alrededor de Alicante y este año se espera que también lo sea y anime la situación de la ciudad en esta Navidad. El tradicional besamanos de la Virgen de los Desamparados, la patrona de la ciudad de Valencia, se ha celebrado tras dos años sin haberse podido hacer por la pandemia. Numerosos valencianos y valencianas, pese a la lluvia, han hecho cola desde temprano para poder ver a la Virgen de cerca. Pues sí, por fin, intentando cuidar al máximo la medida de seguridad y de higiene, pero se puede realizar gracias a Dios y a la Virgen Santísima, que ya era hora de que todos los valencianos pudieran ver a la Virgen de cerca. Mantenemos la distancia de seguridad, estamos controlando la temperatura y poniendo higiene en las puertas, pero realmente funciona talmente como en otros años. No se permite besar la imagen, lógicamente, pero sí que se hace una reverencia o incluso si alguien quiere hacer una oración. Pues mira, en primer lugar, porque se vaya la pandemia. Eso es lo que le voy a pedir a la Virgen, porque está haciendo mucho daño. Sí, sí, me gusta venir. Sí, ahora es cuando más tarde he venido, porque yo siempre he venido a las 7 de la mañana y a las 6 y media a coger turno. Todos los años. Yo soy de Valencia, pero vivo en Gandía y venimos. A ver si se nos va la puñetera pandemia. Sí, este año sí, había ganas para todos, para todos hay ganas ya. Las normas COVID han impedido que este año se pueda tocar la imagen y el público asistente ha podido hacer una reverencia delante de la imagen o una breve oración. Se han guardado distancias y se han mantenido abiertas las puertas de la Basílica para mantenerla ventilada. Según la tradición, el Besamanos se celebra en el mes de mayo, pero la pandemia ha provocado el retraso hasta estos días de noviembre. En la provincia de Alicante hemos iniciado la semana con unas imágenes totalmente sorprendentes. Las fuertes precipitaciones acompañadas de granizo han dejado una estampa totalmente blanca en las calles de Alicante. De hecho, AEMET decretó alerta naranja por fuertes precipitaciones. Y tras unas jornadas con un tiempo especialmente frío, con mínimas que han registrado incluso los cero grados en la zona del interior de la provincia y máximas que han bajado más de lo habitual, las temperaturas y los termómetros subirán ya de cara al fin de semana. De momento, para la jornada de hoy hemos amanecido en Alicante con los cielos con intervalos nubosos que poco a poco se irán despejando y darán paso a un cielo totalmente despejado. Las temperaturas no registrarán grandes cambios y los termómetros marcarán entre los 17 grados de máxima y los 7 de mínima. Ya de cara al fin de semana nos esperan unos cielos, tanto el sábado como el domingo, poco nubosos, con temperaturas máximas que rondarán en torno a los 18 grados y a los 9 de mínima. En cuanto al viento, soplará de dirección oeste el sábado y noreste el domingo. Alicante se suma a la lucha contra la violencia machista. Esta mañana se ha colgado una pancarta desde el balcón del ayuntamiento para reivindicar la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y también en la subdelegación del gobierno ha habido un acto contra la violencia machista. Las denuncias por violencia de género en la provincia de Alicante han aumentado en un año un 14% y los delitos relacionados con esta violencia machista han aumentado un 24% en los últimos 12 meses. Un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género alerta de que se encuentra totalmente instaurada entre adolescentes. En la comunidad valenciana somos la segunda comunidad autónoma con más víctimas con orden de protección o medidas cautelares con 118 casos. Las compras durante la semana de rebajas anticipadas del Black Friday se está convirtiendo en una tradición en la comunidad valenciana. Durante estos días el gasto medio oscila entre los 50 y los 150 euros por persona. Un estudio desvela que el precio del 73% de los productos vendidos online se incrementa antes del Black Friday. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado esta mañana la Ordenanza de Convivencia Cívica que persigue entre otros muchos objetivos eliminar de las calles de Alicante la mendicidad y perseguir prácticas de prostitución y comportamientos incívicos que deterioran la imagen de Alicante como ciudad turística. La ordenanza ha salido adelante con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. PSOE, Unidas Podemos y Compromís han votado en contra de esta ordenanza acusando al equipo de gobierno de ir en contra de las personas más desfavorecidas y criminalizar la pobreza. El Belén gigante ya luce en la explanada de Alicante. La inauguración de esta sagrada familia será este viernes, el día en el que se pondrá en marcha la música y la iluminación alrededor de este Belén monumental. La Casa de San Nicolás se instala este año en la Plaza Séneca y será inaugurada el jueves 2 de diciembre. Para acceder a ella será necesario solicitar cita previa. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas vuelven a reunirse en el Consejo Interterritorial donde debatirán sobre aforos deportivos, semáforo y pasaporte COVID cuando la incidencia ha subido 7 puntos, registrándose 139 casos por 100.000 habitantes en 14 días, según ha informado Sanidad. Pero el reflejo en la hospitalización no es igual al de otras situaciones parecidas, siendo el nivel de gravedad similar, pero con una incidencia más baja, lo que se traduce en una menor carga asistencial, un 2,4% de hospitalización y un 5,97% en las UCI. Con estos datos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció ayer la aprobación del semáforo sobre la transmisión y ocupación hospitalaria que situará el riesgo bajo entre los 50 y 100 casos por cada 100.000 habitantes, el medio entre los 100 y 300 casos y el alto entre 300 y 500. Ahora quedan por definir las restricciones que irán aparejadas a cada uno de ellos. Este es uno de los temas de fondo en la gestión de la pandemia que están sobre la mesa, junto con las peticiones de implantación del pasaporte COVID para diversas actividades en varias comunidades autónomas, y la revisión de los aforos en eventos deportivos, que a finales de octubre se fijaron en el 100% en recintos abiertos y en el 80% para instalaciones cerradas. Entonces, la incidencia era inferior a 50 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Ahora roza los 140. El temporal de frío, lluvia y nieve que afecta a amplias zonas del país con temperaturas mínimas de hasta 12 grados bajo cero y que ha provocado inundaciones y caída de árboles, así como retenciones y complicaciones en el tráfico por las intensas nevadas, comienza a remitir, aunque todavía hoy nueve comunidades mantienen el aviso amarillo por lluvias o por nevadas. En Tarragona, el temporal de lluvia y viento ha provocado importantes inundaciones y en Barcelona se ha cerrado el paso a los espigones y a las zonas donde rompen las olas por el mal estado del mar. En Aragón, Asturias, ambas Castillas y La Rioja va a continuar nevando en cotas entre los 800 y los 1.200 metros, provocando dificultades en muchas carreteras secundarias, donde es necesario el uso de cadenas para circular. En Soria, casi 300 vehículos han permanecido detenidos en ambos sentidos a causa de la nieve y las placas de hielo. La nieve también ha complicado la circulación en la Sierra de Madrid. En Cantabria, Baleares y Comunidad Valenciana, donde ya han vivido una fuerte granizada, sigue activado el aviso amarillo por nevadas o por lluvias, que van a dejar 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. A partir de mañana es probable que la borrasca se aleje hacia el este peninsular y llegue por el norte una nueva, lo que va a favorecer el tiempo invernal, al menos hasta el final de la semana. Nuevos enfrentamientos entre la policía y manifestantes se han sucedido esta mañana en las protestas de los trabajadores del metal de Cádiz, que hoy cumplen su novena jornada de huelga indefinida, en la que UGT y Comisiones y la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz-Fenca han retomado las negociaciones en Sevilla para llegar a un acuerdo. Los principales incidentes se han registrado en la barriada del río San Pedro, en Puerto Real, donde la policía ha usado gases lacrimógenos y disparos de goma para hacer retroceder a los holguistas, que han derribado e incendiado contenedores y les han lanzado piedras, canicas y otros objetos contundentes. Al comienzo de la ronda de negociaciones en Sevilla, la cuarta, desde que comenzó la huelga indefinida, los representantes sindicales y de la patronal han expresado la importancia de alcanzar un acuerdo. Así lo han expresado José Muñoz, secretario general de FENCA, y Juan Linares, secretario provincial de Industria de Comisiones Obreras. La voluntad es la de negociar y la ilusión es la de, al final de la negociación, conseguir un acuerdo. Para nosotros la situación es prácticamente urgente y crítica, porque las empresas están a riesgo de desaparición. Una jornada más, con ánimo de que esto no se eternice, y nosotros estamos dispuestos a hablar de un tercer año, pero el hablar de tercer año supone el no renunciar al IPC real. Además de en Puerto Real, también se han producido protestas en San Fernando y en Cádiz, en su mayoría manifestaciones de trabajadores, que se han desarrollado de forma más pacífica. Perfeccionista, humano, pero temperamental. Así es el Antonio Gaudí, interpretado por el actor Lluís Altés, que esta semana rueda en un plató virtual en París una parte ficcionada del documental sobre el genio catalán, que se estrena en 2022. La Sagrada Familia, el desafío de Gaudí, está dirigida por el francés Marc Jampolsky y estará listo pocos meses después de que se inaugure este 8 de diciembre la Torre de la Mare de Déu, la primera que se acaba en 44 años y la segunda más alta del célebre conjunto modernista. Situados en la Feria de Exposiciones de la Porte de Versailles de París, los estudios usan técnicas de realidad virtual y reproducen esta semana el taller de Gaudí, hecho cenizas en un incendio en 1936 y que destruyó gran parte de sus archivos. Uno de los aspectos técnicos más complejos de este documental ficcionado de 90 minutos es la manera de cómo está filmado. El decorado virtual cambia en tiempo real en función de los movimientos de la cámara equipada para incluir elementos en 3D. Con barba y pelucas postizas, Altés de 51 años asegura que interpretar a una leyenda como Gaudí le ha costado. Interpretar a un genio siempre es muy difícil, porque el genio tiene esta doble vertiente, en la vertiente de genio que tiende a loco, porque no se acaba de entender, y la vertiente también humana, porque Gaudí era humano también. La Sagrada Familia, el desafío de Gaudí, una coproducción internacional que incluye a la española Atomis Media y en la que también colaboran TV3 y la plataforma Movistar, tiene un presupuesto de un millón de euros. En España se proyectará en televisión y el canal franco-alemán Arte la estrenará en abril de 2022 en París, coincidiendo con el estreno de la exposición sobre Gaudí en el Museo de Orsay.